Santo oral del 10 de marzo, Simplicio Santo, conociendo el tesoro de nuestra iglesia católica, un santo a la vez. Le toca vivir y ser supremo pastor en un tiempo difícil, por la herejía y la calamidad dentro de la iglesia que aparece como inundada por el error. En occidente, Adaco se ha hecho dueño de Italia y es arriano como los godos en las Galias, los de España y los vándalos en África. El panorama no es muy consolador, no lo es. Los ingleses aún están en el paganismo. Para Oriente no van mejor las cosas, aunque con otros tonos en cuanto a la vida de la fe. El emperador Zenón y el tirano basílico favorecen la herejía de Eutiques. Los patriarcas han resultado ambiciosos de poder y las sedes patriarcales son una deseada presa más que un cetro de irradiación cristiana. Lamentable estado general de la iglesia que está necesitada de un buen timonel. El nuevo papa adopta en su pontificado una actitud fundamental. Atiende preferentemente al clero. Procura su reforma detectando el error y proponiendo el remedio con la verdad sin condescendencias que lo acaricien. Muestra perseverancia firme y tesón férreo cuando debe reprimir la ambición de los altos eclesiásticos. Modera la iglesia que está en Oriente, siendo un muro de contención frente a las ambiciones de poder y dominio que muestra a Acacio, patriarca de Constantinopla, cuando pretendía los derechos de Alejandría y Antioquía. No cedió a las pretensiones del usurpador Timoteo el Uro, ni a las del intruso Pedro el Tintorero. Defendió la elección canónica de Juan Tavenas como patriarca de Alejandría frente a las presiones de Pedro Mingo, protegido por el emperador Zenón. Gobierna la iglesia que está en Occidente mandando cartas a otro Zenón, obispo de Sevilla, encargándole rectitud y alabando su dedicación permanente a la familia cristiana que tiene encomendada. También escribe a Juan, obispo de Ravenna, en el 482, con motivo de ordenaciones ilícitas. Quien abusa de su poder, le dice, merece perderle. En el año 475 manda a los obispos galos Florencio y Severo a corregir a Gaudencio y a privar del ejercicio episcopal a los que ordenó ilícitamente al tiempo que da orientaciones para distribuir los bienes de la iglesia y evitar abusos. En su diócesis de Roma se comporta como modelo episcopal, entregándose al cuidado de sus fieles como si no tuviera en sus hombros a la iglesia universal. Aquí cuida especialmente la instrucción religiosa de los fieles, facilita la distribución de limosna entre los más pobres y dicta normas para atender primordialmente la administración del bautismo. También convocó un concilio para explicitar la fe de los errores que había difundido de Bautiques, equivocándose en la inteligencia de la verdad, pues, en su monofisismo, sólo admitía en Cristo la naturaleza divina con lo que se llega a negar la redención. Los datos exactos de su óbito no están aún perfectamente esclarecidos, si bien se conoce que fue en el mes de febrero del año 483. Sus reliquias se conservan en Tívoli. Los contemporáneos del santo conocieron bien la austeridad de su vida y su constante oración hasta el punto de afirmar que rezó como un monje y se mortificó como un solitario del desierto. Sin esos medios, su labor de servicio a la iglesia hubiera resultado imposible. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos. Regálame un me gusta y si lo deseas, suscríbete al canal.